El caso de los rugby es que mataron a Fernando Báez Sosa, que pareciera que si los chicos no son condenados a perpetua, por el resto de su vida, no a la perpetua de 20 años, 30 años, 50 años, sino por el resto de su vida y a vejaciones públicas, no se haría justicia en este país. No sé si coincidir Germán. Hay una presión, una tensión sobre el caso que muestra a estos chicos en una situación bastante más complicada, tal vez de lo que debieran estar, si no hubiera tanta presión mediática por ahí. Bueno, por eso queremos hablar con el doctor. Muchísimas gracias por estar, por venir. Gracias por invitarme. Bueno, primero, eso de la de Salta, ¿hay una explicación? A ver, justo casualmente venía escuchando por la radio esa noticia, no la conocía. Si existe alguna condición médica que le impida al condenado permanecer en la cárcel y el Estado provincial no cuenta con los medios para brindarle esa atención de salud, la posibilidad de la prisión domiciliaria como una forma temporal de ejecución de la condena. En este caso tengo entendido que todavía ni siquiera la sentencia está firme. Es posible. Es posible. Sí, está bien. Bueno, vamos a lo importante, por lo cual lo hemos invitado. El caso de los Raggers, la salida del boliche Lebrich en Villa Gesell, ocho chicos golpean y matan hasta Fernando Báez Sosa. La defensa pidió condena perpetua, lo hizo también el fiscal. Perdón, la defensa, la querella pidió la condena. La defensa dijo, no, analicemos los bien, puede haber sido un homicidio doloso o un homicidio en ocasión de riña. ¿Qué se debería más o menos por su experiencia esperar que se resuelva este caso? Bueno, la verdad es que la situación es una situación bastante compleja y es bastante compleja para el análisis por varias razones. Una, nosotros no conocemos la prueba, sería. Lo que se conoce de la prueba es lo que se puede acceder a través de los medios de comunicación y eso en ese sentido siempre es parcial. Luego, la cuestión tiene una complejidad jurídica que a mí me parece que es bastante clara, sería, que tiene que ver precisamente con si es potable probar las distintas alternativas que están planteando, sobre todo la querella y el fiscal. La posibilidad de que ellos salieron a matar, no que fue... Sí, a ver, dentro de las alternativas que plantea el fiscal y la querella es un homicidio calificado que tiene una pena privativa de libertad perpetua por dos razones. Una, por concurso premeditado de personas, o sea que la gente se puso de acuerdo para salir a matar, o si no por alevosía, que es el aprovechamiento o la generación de una situación de indefensión para la víctima. El concurso premeditado de personas para mí está descartado porque es muy difícil probar... Probar que todos se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, hubo un concierto delictivo para matarlo a este chico. Eso es difícil de probar. Por más que haya ocurrido, es difícil de probar. Es muy difícil de probar, porque hay que probar ese acuerdo. Y la cosa surge, por lo que parece, como bastante espontánea y de poco tiempo sería. Hubo el problema en el boliche, salieron, se produjo la agresión y como que... Entonces yo lo veo como difícil ahí. Lo que tiene que ver con la alevosía quizá un poco más potable. La alevosía de esta situación de indefensión, la idea en la alevosía es que el autor o los autores obren sobre seguro. ¿Qué quiere decir sobre seguro? Sin riesgo para ellos. Sin riesgo por parte de la... Un riesgo defensivo por parte de aquel que es agredido o de otras personas. El contexto de la situación que fue en un lugar público, uno podría interpretar... Había otras personas, había incluso amigos de Fernando que podrían haberlo ayudado. Pero da la sensación también con los elementos que surgen de las pruebas que se han puesto en conocimiento del público. Es como que dentro del reparto de roles llevado adelante por este grupo de chicos, había algunos que lo que trataban eran de asegurar la no defensa por parte de los amigos. Entonces en ese sentido, bueno, es un poco más probable o es jurídicamente más posible demostrar esta colocación de Fernando. Usted, a ver, con los dos elementos que tenemos casi todos, que son los elementos que se publican en algunos medios. Algunos son más completos, otros no tanto. ¿Qué cree que puede llegar a ser el resultado final? Yo creo que existe una posibilidad que los condenen por alevosía. Pero a mí me parece que esto es algo bastante claro en el sentido de un homicidio simple. Es decir, un homicidio doloso, querer matar a una persona, pero no en términos agravados. Me parece que eso es como bastante más difícil. ¿Y usted cree que esa condena de homicidio doloso simple va a ser recibida bien por la sociedad? ¿O la sociedad no puede influir en los jueces para que sea la mayor condena que se pueda conseguir? Bueno, a ver, el homicidio siempre tiene una pena de 8 a 25 años. O sea, es un espectro de elección por parte de los jueces bastante amplio. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, yo soy parte de la sociedad, obviamente, pero la verdad a mí me genera preocupación que los jueces fallen en razón de lo que dicen los diarios o en razón de lo que dice la televisión. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, el sistema no podría funcionar. A ver, una de las características que deben tener los jueces es la imparcialidad. Y otra de las características es la independencia. Esta idea de la independencia se puede contaminar, la independencia se puede contaminar a través de los medios de comunicación. Entonces, que ellos vayan a fallar en contra de lo que dice la prueba y en contra de lo que dice su convicción jurídica por una pena perpetua para tratar de tranquilizar o para tratar de dar una respuesta a la sociedad, a mí me parece verdaderamente mucho más preocupante, y quiero que se entienda bien esto, mucho más preocupante que la muerte de este chico. Porque la cuestión ya se torna institucional. Correcto. ¿Qué pasaría, doctor, si este juicio fuera por jurados? Por jurados populares. ¿Cambiaría un poco la situación? ¿Podría ser incluso más perjudicial? Este juicio se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un régimen de jurados donde acerca de lo que los jurados se pronuncian es en relación a la existencia del hecho y la participación de los imputados en el evento y algunas circunstancias que pueden resultar jurídicamente relevantes, pero no se pronuncian acerca de las calificaciones legales. A ver, en este sentido, digo, la posibilidad que tienen los jurados no es la misma que tienen los jueces técnicos. Ahora bien, en este marco, si los jurados resultan un reflejo de lo que los medios dicen que la sociedad demanda, demanda, y bueno, posiblemente resulten permeables a eso. De todos modos, la experiencia, y esto lo digo personalmente por experiencia propia, en Córdoba al menos, había como una subestimación respecto de los jurados y la verdad que los jurados, yo he visto absoluciones dictadas por jurados que verdaderamente en casos, no tan mediáticos como estos, pero en casos mediáticos donde la gente común ha respondido de acuerdo a sus convicciones y a mí me parece eso sano. O sea, la opinión pública presionaba para un lado y los jurados sobraron correctamente. Sí. Doctor, nos quedan pocos minutos. Quiero aprovecharlo para el caso de Lucio, que parece más resuelto, parece más... ...por todo lo que está pasando. Las mujeres van a recibir una condena durísima. ¿Eso puede también afectar a los jueces que le permitieron la tenencia a ellas? A ver, respecto de la condena, a mí me parece que acá la cuestión es bastante más clara, estoy de acuerdo. La mamá, a partir del vínculo, el progenitor que tiene con el niño, que tenía con el niño, la cuestión resulta más clara. Si ella participó, ya sea por acción o por omisión, en el homicidio o va a recibir una pena perpetua, porque el homicidio calificado por el carácter de descendiente es claro. En relación a la pareja de la mamá, que no tiene un vínculo materno con el niño, por la que se lo ha acusado es por el delito de homicidio calificado por odio de género. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que matar por odio. Eso se tiene que probar que se ha matado por odio de género. En estos términos, también con los elementos de prueba que se ha podido acceder a través de la prensa, aparentemente ha habido comunicaciones, se le secuestra el celular a esta chica y ha habido comunicaciones con la mamá del chico y con otras personas donde ella pone de manifiesto de algún modo este odio de género. Entonces yo creo que en ese sentido este caso está un poco más claro. Y en lo que tiene que ver con la repercusión respecto de los jueces, y eso es relativo, a ver, los jueces cuando toman sus decisiones, no creo que le hayan dado la tenencia a la mamá sin ningún argumento. Y usted ve, la realidad es dinámica, las cosas pueden cambiar, evidentemente ha habido una mala evaluación, porque si hubiera habido una buena evaluación, este niño habría sido víctima de lesiones de lesiones y de abusos en un tiempo prolongado, o más o menos prolongado. Esto con un trabajo serio de asistentes sociales, psicólogos, se puede prever de alguna manera. Es como difícil poder decir si va a haber repercusiones. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Muy amable, muy interesante. Mirá, para sumarlo, para sumarlo, si se te puede, para que nos explique algunos casos importantes para que vayamos comprendiendo a ver por dónde va la justicia y por dónde van las expectativas de la sociedad. Estoy a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias, Candero. Muchísimas gracias.